Y nosotros nos vamos a ir a algún punto de la capital. Resulta que el 63% disminuyó el número de personas fallecidas en accidentes de tránsito de buses interurbanos entre mayo de 2011 y abril de 2012. Este periodo coincide con el primer año de vigencia de la ley que obliga a usar el cinturón de seguridad en los buses interurbanos. Queremos conocer detalles, les decía algún punto de la capital, porque no sé dónde estás, Valesca Quinteros. ¿Cómo estás? Hola Germán, ¿cómo estás? Buenos días. Estoy en Providencia justamente para comentarles sobre estos datos que entregó el Ministerio de Transporte y la baja en el número de accidentes de fallecidos, digo, por el uso del cinturón de seguridad todo el mes de noviembre. Es el mes del uso del cinturón de seguridad. Recordemos que en abril del año pasado entró en vigencia esta ley que obliga a las personas a utilizar el cinturón de seguridad en los buses interurbanos. Entre enero y diciembre de 2011 hubo 5 fallecidos y que esto es una baja del 87% en comparación a las mismas fechas del año anterior donde hubo 38 fallecidos. Justamente para conversar de esta baja en las cifras y cómo las personas han tomado esta responsabilidad nos encontramos con Francisca Alláñez, la directora ejecutiva de Conaset. Muy buenos días, Francisca. Coméntanos sobre estas bajas en las cifras y preguntarte si hay una mayor conciencia entre las personas. Hola, muy buenos días. Si bien Chile ha avanzado en el uso del cinturón de seguridad, sabemos que nos falta muchísimo. Contarles que dentro de los países de la OCDE, Chile es el país que menos utiliza el cinturón de seguridad, a pesar que las leyes son bastante antiguas. El uso del cinturón de seguridad no es ninguna novedad. Es una obligación en los asientos delanteros y traseros. Y también en los buses interurbanos, tal cual tú lo decías, es una ley que tiene un poquito más de un año. Así que si bien los chilenos de a poco nos estamos acostumbrando a usar el cinturón de seguridad, lamentablemente no es un hábito de todos. Nosotros queremos que esto sea realmente un hábito y que ni siquiera pensemos, sino que sea lo mismo que ir a lavarse los dientes antes de acostarse. Esto es, antes de dar la vuelta de la llave para encender el motor, queremos que todos hagan el clic del cinturón de seguridad porque les puede salvar la vía. Hay estudios internacionales que lo indican. Pensemos que una persona que sufre un accidente de tránsito y sale expulsada de un automóvil, tiene cinco veces más posibilidades de morir en ese accidente de tránsito. Entonces el cinturón de seguridad es clave para salvar la vía en un accidente de tránsito. ¿Cómo han desarrollado las fiscalizaciones desde el Ministerio de Transporte respecto a esto, de cómo las personas ocupan el cinturón y también cuál es la actitud de los mismos conductores de los buses interurbanos? Comentar que el no uso de cinturón de seguridad, al igual que el no uso de silla de retención infantil en los automóviles, cuando estamos transportando niños, constituye una infracción grave, lo que quiere decir que es una multa de alrededor de 60.000 pesos. Pero nosotros siempre decimos, mucho más allá de la multa, mucho más allá de estos 60.000 pesos está la vía de las personas. Así que nosotros queremos invitar a todos los chilenos a que usen el cinturón de seguridad. Más allá del riesgo de la multa, más allá del miedo de que le cursemos una multa, sino que entiendan que el cinturón de seguridad les puede salvar la vía. Es gratuito, no hay que invertir en nada, solamente hay que invertir un par de segundos, hacer clic en el cinturón de seguridad y eso puede hacer la diferencia entre la vía y la muerte. Tenemos más fiscalización durante este mes de noviembre, el mes del cinturón de seguridad. Hemos redoblado nuestra capacidad de fiscalización a través de fiscalización del Ministerio de Transporte y carabineros de Chile a lo largo de todo el país. Pero repito, no queremos tener un fiscalizador o un carabinero por cada uno de los conductores y pasajeros de los automóviles o de los buses. Así que queremos que todos tomemos más conciencia y recuerdo siempre que el cinturón de seguridad no solamente en los asientos delanteros, también en los asientos traseros y muy importante en los buses interurbanos. Muchas gracias, Francisca, por conversar con CNN Chile. Respecto a estas cifras que han disminuido, inclusive, Germán, no sé si tú te has fijado o la gente que regularmente viaja en estos buses interurbanos, están pasando un video tal como lo hacen los aviones donde explican la importancia del uso del cinturón de seguridad, quiénes lo deben utilizar, digo, cuánto arriegan en multa si es que no lo ocupan y sube un fiscalizador del Ministerio de Transporte. Son todas estas, entonces, enseñanzas que deja este video y, por supuesto, las personas no esperar que el conductor se los pida, sino uno mismo tener la responsabilidad y ocupar este cinturón que puede evitar desgracias fatales, Germán. Muy bien, Valesca, seguimos en contacto más adelante. Saludos. Chao, buenos días.